Cerinthia Technologies es una compañía especializada en el desarrollo de soluciones software para la digitalización de operaciones industriales. Cerinthia Technologies ayuda a sus clientes a poner en marcha su hoja de ruta digital de forma progresiva, integrada y homogénea, actuando en el mercado como un socio tecnológico y no únicamente como un simple proveedor de tecnología. Después de varios años participando activamente en el sector industrial, en Cerinthia nos dimos cuenta de la importancia de situar al empleado como eje central de las operaciones industriales dentro de la fábrica. Dotándole de toda la información que disponíamos a su alrededor, permitimos que este realice su trabajo de una manera más productiva, eficiente y con muchos menos errores. Los desarrollos tecnológicos de Cerinthia permiten que el empleado conectado reciba soporte a través de la comunicación en remoto con expertos, clientes o proveedores. Nuestros clientes se encontraban ante la necesidad de recibir soporte en remoto por parte de clientes, proveedores u otros compañeros para resolver una incidencia u otros procesos industriales de una manera rápida. Nuestra solución de soporte remoto experto permite la interacción entre expertos, clientes y proveedores, compartiendo audio y vídeo en tiempo real, además de múltiples herramientas de realidad aumentada. Del mismo modo, estos clientes pueden generar evidencias de trabajo realizado sin coste ni de emplazamiento. Cerinthia Technologies, tecnología y personas para alcanzar el paradigma de empleado conectado. Cerinthia